Oye, se te cayó el pelo, pero tienes la memoria. Sí, bestial. Oye, qué bien. Eso es lo único que no se le cae. Ah, bueno. La memoria. Bueno, espérate, que hasta ahí no podemos llegar. La memoria es lo único que hay. Pero espérate, que eso tú lo tienes que haber contado, ¿no? Alguien se lo tiene que haber contado porque no lo puede saber por el pelo. Tienes la memoria. Sí, yo tengo muy buena memoria. Yo también tengo buena memoria. No me queda tanto. Y te voy a decir algo más. Él se trabó en una bañadera con una amiga. No, cállate. ¿Me quedó? No, cállate. Se trabó en una bañadera con una gran amiga mía. A lo mejor no digo más nada ya. Me quedó dormido. Se quedó dormido en la bañadera. Hace muchos años, muchos años, conocía, conocía no, sabía quién era esa persona, por supuesto. Pero de pronto hubo como especie de una, no sé, una locura. Un acercamiento. Una locura, un acercamiento, una química, como la que tenemos que yo. Y entonces, entró de pronto una cosa así y se dio algo. Y dice, bueno, es una gente muy conocida. Yo era conocido, no tanto como esa persona, pero donde nos vemos, donde, imagínate tú, era un poco complicado. Y mi nocio me dice, tengo el tipo bámbaro. Tengo un amigo mío, tengo un apartamento en tal lugar. Y tacataca. Y me apretó el apartamento y fue así. Y se quedó dormido. Me quedé dormido en la bañadera. ¡Qué horror! Y era joven. Sí. Y era joven, no es como ahora, que ahora puede ser que se quede dormido. Sí, se quede en una bañadera en aquella época, imagínate ahora, Carlita. Me quedé dormido después de... Lo que pasa es que ya después del otro round, sí me quedé dormido en la bañadera. ¡Gracias!